La mejor build para Zoroark Zoroark en el último parche fue el más beneficiado Ya que sus movimientos se recargan ahora más rápido Lo cual créeme que lo hace un gran peligro desde el nivel 5 por todo lo que puede llegar a ser Entonces para sacarle el máximo provecho lo llevaremos de la siguiente manera Como primer objeto le pondremos garra afilada El relantizar a los enemigos además del aumento de ataque crítico que nos da lo hace esencial de llevar Como segundo objeto llevaremos pesas ofensivas Los movimientos de Zoroark escalan muchísimo Además de la movilidad tan agresiva que tiene hace que sea muy fácil stackear desde el inicio de la partida El último objeto dependerá de los gustos de cada quien Yo te recomiendo piedra pome El aumento de velocidad que nos da hace que Zoroark pueda rotar muy fácil en el juego Además de que nos da 24 puntos de ataque más Y otros buenos objetos serían seguro debilidad o cinta focus Entonces el trabajo de Zoroark será de cazador Entrar a rematar o bien buscar los ofensivos como por ejemplo Gardevoir y Espion Ya que con la movilidad que tiene puede entrar y matarlos muy fácil Pero eso sí Zoroark requiere de mucha práctica Con un movimiento que fallas pues hasta ahí llegaste Así que debes de tener paciencia y meterte un rato al modo práctica para mejorar tus movimientos Ah y si en el equipo enemigo hay un clefa pues mucha suerte Como primer movimiento llevaremos Finta La movilidad que te reinicie tu otro movimiento y aparte el daño explosivo que tiene en su última fase Hace que si lo dominas puedas deshacerte de la mayoría del equipo enemigo Bajo un brio así que no te lo recomiendo es demasiado malo en el meta ahorita Hay demasiado stun todo te lo cancela Como segundo movimiento le pondremos Corte Tiene buen daño y movilidad además que la curación que nos da es muy buena Garra Humbría en este caso sí funciona pero depende totalmente de lo que tú quieras Con Corte recuperas vida y con Garra Humbría pues controlas al enemigo Ahora para la parte de las medallas llevaremos principalmente 6 cafés y 4 blancas Combinándolos para aumentar al máximo lo que podamos de ataque y velocidad de desplazamiento Aunque igual puedes cambiar la velocidad por vida no pasa nada Y como objeto le pondremos cura total ¡No mames! ¡Oléganse!